45 minutos La panorámica desde el helicóptero de Fuerza Informativa Azteca Lala, alimentamos tu pasión Señoras y señores, en un momento más nos informará el tiempo de compensación Mueve Pavel Pardo, sale con un gol ¡Gol! ¡Gol de Daniel Márquez, camiseta número 24, lo hizo los 45 minutos pasados! Pavel Pardo le mete el centro, sale, corona media, se queda Y alcanza a raspar el joven americanista del cual hablaba Marín Maravilla y media, el gol más importante de su carrera en este instante Lo hace de un clásico de la capital La película de siempre, el América en pelota parada Cruz azul, se vuelve a equivocar, sale muy mal José de Jesús Corona, comete el peor error que cometió en el partido En tiempo de compensación, Daniel Márquez solamente tiene que rozar el balón Para darle al América otra vez la victoria en el estadio azul Camiseta, fantasmas, historia, personalidad Póngale usted el término que quiera El América hoy le marcó bola a Cruz Azul cuando le dio la gana Paternidad le dicen otros Señoras y señores Lo que es un hecho es que será décimo quinto partido consecutivo En donde Cruz Azul no le puede ganar a América Es algo que se tendrá que comenzar a tratar con psicólogos Señor Marín Porque esto no se puede creer Cruz Azul tenía el estado anímico del partido nuevamente Y un centro en donde Corona se nos ofusca del cerebelo Y en la Phantom Azteca lo observamos Lo peina el chamaco Márquez y la termina empujando en compensación Los defensores dejan solos a Cabañas y a Márquez Y Corona sale mal, se acabó el partido Quiere levantar el orgullo Cruz Azul por lo menos sacar el empate en la última Y nos vamos Le quedan 30 segundos, dijeron 3 minutos Cruz Azul con el resto, busca empatar otra vez el partido A ver que pasa con Vela América se está llevando 3 puntos fundamentales El centro El centro es para Paco Memo que arma la de Tohuí Y hace la vuelta de carro con toda la cosa Así sale mal Corona Y así queda el América festejando una victoria más contra Cruz Azul Esta historia se repite Y ya son 15 partidos señor Marín Y al final habrá que decir que los 3 puntos son juntos Porque el América fue efectivo y contundente en el área Y marcó cuando quiso y como quiso Se acabó El América viene el azul y le pega en tiempo de compensación Con gran arbitraje de caso 3 por 2 Y las águilas Las águilas mantienen Con una loza de cemento Al Cruz Azul Los goles del América 2 de Salvador Cabañas 1 de Daniel Márquez Apenas había ingresado a la cancha Prácticamente el primer balón que toca Márquez Terminó en la portería de Guillermo Ochoa Los goles de Cruz Azul De Manuel Villa Y en cobro de falta de Rogelio Chávez Cruz Azul empató en dos ocasiones Al final Los errores La falta de concentración Graves Gravísimos pecados cometió Cruz Azul Por eso se va con las manos vacías Señoras y señores Todas las felicidades de las águilas Que dejan La cancha del azul Con tristeza para los aficionados cementeros Hay lágrimas en la tribuna Y hay solo festejo Hay solo puños Al aire por parte de los amarillos Desde que Luis Fernando Tena dirigía este equipo en el 2007 No ligaban 3 victorias consecutivas Hoy América tiene 3 triunfos consecutivos en el torneo Felicidad absoluta Y algunos siguen alentando en la tribuna No sé si vamos con el señor Melín Para escuchar a algunos protagonistas Estamos con usted señor Melín Adelante Cristian, André A nombre de Gerardo Melín De Cristian Martinol Y André Marín De todo el equipo de trabajo De Azteca Deportes Gracias por vernos Muy buenas tardes Cruz Azul 2 América 3 Veres 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 Gracias por ver el video.